Escuchen esto, porque Alejandra Guzmán fue a visitar a su madre, Doña Silvia Pinal, este martes con motivo del Día de las Madres y a su salida de la residencia hablamos con ella sobre la polémica que rodea a su hermano Luis Enrique por esto de los robos en casa de su mamá. Ella, sin dudar, le mostró todo su apoyo a él y quiero que escuchen qué fue lo que dijo. Qué tristeza, ¿no? Porque es el trabajo de mi mamá de toda la vida, pero sí, sí me acuerdo de mucha gente que se ha aprovechado de muchas maneras de mi mamá. Y te lo digo así, tranquila, porque los conozco, porque han sido groseros conmigo, te digo, mucha gente para que se laven las manos y sea tan fácil echarle la culpa a alguien que vive aquí, porque mi hermano y mi hermana Silvia viven aquí. Te digo, yo me salí chava, porque si no, imagínate. Definitivamente lo que ella dice tiene toda la razón, o sea, qué necesidad tiene uno como hijo de robarle las cosas a tu mamá, que no lo quiero decir de una manera que va a sonar mal, pero que tarde o temprano todo lo que es mío, por lo menos, va a ser de mis hijas. De eso puedo decirlo. Gracias. 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 Gracias.